La presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, Blanca Liliana Díaz Vásquez, dio a conocer que del 1 al 12 de agosto del presente año, niños y niñas de 4 a 12 años podrán disfrutar de actividades lúdicas, recreativas y deportivas como parte del curso Loro Manía, una aventura de verano 2022. Díaz Vásquez anunció que el curso tendrá una duración de dos semanas y está dirigido tanto para hijos e hijas de universitarios como para padres y madres de la sociedad en general. Asimismo, explicó que por primera vez la Universidad de Colima tendrá un curso de verano incluyente, dirigido a infantes que presenten algún tipo de discapacidad, brindándoles las mismas oportunidades de recreación y diversión por parte de personal especializado con el que cuenta nuestra casa de estudios. 20 estudiantes de licenciatura de la Universidad de Colima recibieron una beca del programa UDC Donativos, Súmate a una Causa, mediante el cual la institución ofrece un espacio para que gente del sector empresarial, exalumnos y la sociedad en general pueden beneficiar a quienes cursan estudios superiores en la UDC. Joel Nino, secretario general de la Universidad de Colima, en representación del rector Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, comentó que este programa se ha convertido en un punto de encuentro con la sociedad para fortalecer la comunidad estudiantil y contribuir en su formación académica integral, y agradeció a Pedro López Mora y Gerardo Benítez Rubalcaba, benefactores de esta entrega en particular. Gracias. 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 Gracias.